¡Hombre! Ya sabes, cosas de viajera. Estupendo, justo como yo pensaba. ¿De qué estaban hablando hace un momento? ¿De algo tronchante? ¿O quizá de algo sabroso? Estábamos hablando sobre cierta viajera y su compañera de viaje que han recorrido juntas hasta el último rincón del continente, que hicieron incontables amigos en el camino. Surcaron un sinfín de mares y lagos y se hicieron con una infinidad de tesoros. Es como si tuvieran diez vidas, aunque esperemos que tengan nueve muertes. ¿Por qué suena cada vez peor? Pronto asistirás a un suculento banquete en la Puerta de Piedra, comerán y beberán hasta la saciedad, y juntos escribirán cinco bellas canciones de seis líneas. Y tú, viajera, que has tenido mil vivencias durante tu travesía, seguro que eres capaz de adivinar de qué se trata el evento de hoy al escuchar mi intervención. Un festival de matemáticas. Una gala de poesía. ¡Eso es! Mostad y Liyue han colaborado juntas para organizar esta gala de poesía. ¿Recuerdas la promesa que le hice a la directora en el rito de la linterna? ¿Te refieres a cuando le prometiste escribir poemas juntos? ¡Exacto! ¡Exacto! Es que estaba pensando que no era le propusiste, no le prometiste. ¡Exacto! En aquella velada puede percatarme del esplendoroso talento y el elegante gusto de este bardo. Un encuentro así no puede ser otra cosa sino obra del azar. Y cuando por fin se ha presentado la oportunidad, por supuesto no podía dejarla escapar. De repente me vi apurada yendo de un lado para otro. Había que contactar a la terraza Yuyín, a los caballeros de Favonius, con tal de poder compartir poesía y amistad. Al final me las arreglé para poder organizar esta gala binacional de poesía. ¡Qué nombre tan raro! La poesía de Liyue es conocida en todo el continente y a Mostad la llaman la capital del vino y la poesía. Es una excelente oportunidad para que haya un acercamiento entre ambas regiones. Había que organizar una gala sin igual. La señorita Jutao y yo, seremos los anfitriones de esta gala de poesía. Hace mucho que no estudio las composiciones poéticas de Liyue, así que me disculpo por mi horrorosa demostración. En absoluto, ha seguido el ritmo del recital con total magnificencia. Me siento halagado. Todo esto suena muy interesante. Nosotras también participamos. Estoy deseando leer los poemas de todos. Paymon sabe que eres una poetisa de categoría. ¿Recuerdas cuando estábamos en Liyue y Paymon comenzó con el verso de El viento no se levanta en levantaviento? Enseguida se te ocurrió cómo continuar el poema. Las nubes por el mar de nubes se están volviendo. Tenemos aquí a una prodigio. Tendremos que ponérselo un poco difícil para que sea más interesante. Paymon ya lo ha captado. Están hablando sobre las actividades que incluirán en la gala de poesía. ¿A que sí? Vaya, vaya. Paymon me sorprende cada vez más con su perspicacia. Lástima que esta vez no hayas acertado. Un momento. ¿De qué podrían estar hablando si no? Estábamos pensando que la gala debería contar con un invitado especial. ¡Hombre! Ya les he dicho que yo no voy. ¡Ciao! ¡Ciao! ¡Estás aquí! Yo nunca he escrito un poema. ¿Cómo voy a ser capaz de juzgar las obras de otros? Además, he de alejarme de las aglomeraciones de gente. Ustedes lo saben muy bien. Siempre hay una primera vez para todo. Todos hemos empezado escribiendo las rocas son rojas, las violetas son azules. Además, no tienes por qué estar presente entre la multitud. Siempre puedes disfrutar del recital desde alguna montaña cercana. Ya que la gala se celebrará tan cerca de la posada, ¿no crees que habría que aprovechar y dar un paseo por la zona? También habrá otras actividades divertidas. Por otro lado, con nuestra célebre charme de aquí, no hay nada que temer, ¿no crees? Vente con nosotros. Verás que bien nos lo pasamos. Me lo pensaré. Ojo, ya es mucho, ¿eh? Siendo, ciao. Ya casi es la hora. ¿Qué tal si vamos al lugar de la gala para echar un vistazo? Habrá muchos amigos esperándonos. Sí, sí. Vente y yo queríamos decidir con qué podemos inaugurar la gala. Así que iremos un poco más tarde. Quizá tengamos que insistir un poco más a nuestro amigo Adeptus para lograr convencerle. Está bien. Entonces, nosotras vamos primero. Y así empezamos con la misión legendaria Adivina Adivinanza. Me gusta, me gusta. ¡Hombre! ¿Cómo no? ¿A quiénes tenemos aquí? Desde luego que esta gala está repleta de los mejores poetas. ¡Shingyuu y Chongyun también han venido! Tenía pensado ir a la montaña para entrenar allí, pero él me obstruyó el paso a mitad de camino y acabó trayéndome hasta aquí. ¿Pero cómo puedes decir eso? ¿Acaso no es responsabilidad de un exorcista de Liyue evitar interrupciones de malos espíritus en el banquete donde se celebra la amistad entre dos naciones? Muy bien dicho, Shingyuu. Dígue sí. Por no mencionar que esta es una magnífica oportunidad de conocer héroes provenientes de todos los rincones de Teibat. ¿No te estabas preguntando hace un momento cómo era capaz? ¿Esa heroína de levantar objetos tan pesados? ¿Estás hablando de Noel? ¿Esa chica tiene una fuerza de hierro? Aunque ustedes dos la conocen, ¿podrían presentarnos después? Está bien, pero recuerda que prometiste que me ayudarías a investigar ese asunto mío. Es por eso que vinimos hasta aquí. ¿De qué asunto se trata? Pues claro que no puedo olvidar... olvidarme de eso. Eamon, puedes estar tranquila. Acabarás este... enterándote llegado al momento. Qué misterioso, ¿eh? Eh... ok. ¡Hombre! ¡Niona! ¡Y Noel y Mika! Me gusta, me gusta. ¡Niona! ¡Sharmed! ¡Y Peimón! ¡Ustedes también vinieron! ¿Has venido a preparar bebidas? ¡Eso es! Me pidieron que asistiera a este evento como representante de la Caberna Cola de Gato y... a los cantineros de la industria vitivinícola de Molstad. ¿Estás representando a la industria vitivinícola de Molstad? ¡Debes estar odiando cada minuto de este evento! ¡Pues claro que sí! ¡Pero es la oportunidad perfecta para destruir la buena reputación de la industria vitivinícola de Molstad! ¡Una oportunidad como esta no se presenta todos los días! ¡Esto, Diona, no! ¡No lo hagas! ¿Por qué? Solo tengo que añadir algunos ingredientes extraños y mezclarlos hasta crear la bebida más asquerosa que se puedan imaginar. Así, nadie querrá comprar el vino de Molstad nunca más. Peimón piensa que surtirá el efecto contrario. ¡Espera y verás! ¡Esta vez no me pienso equivocar! ¡Que tengas suerte! ¿Tú también vendrás con nosotras a escribir poesía? ¿Poesía? He escuchado a los bardos recitar poemas alguna vez, pero yo nunca he escrito ninguno. Entonces vente con nosotras, verás cómo te diviertes. Está bien, me uniré si tengo tiempo. Mika, Noel, Charmed y Peimón están aquí. ¿Ustedes también vinieron para participar en la gala binacional de poesía? ¿A ti no te suena raro ese nombre? ¿Ustedes dos son los representantes de Molstad? ¿Representantes? No, no, no es para tanto. Los caballeros de Favonius nos pidieron que vinieramos a mantener el orden y ayudar con los preparativos. Pero he de decir que estas mesas y sillas las trajo la señorita Noel y ella sola desde Molstad. Yo apenas tengo fuerza para cargar con cosas. ¿Cómo no? Pero Mika fue quien escogió el lugar y lo planificó todo. Hasta dibujó un mapa con todos los detalles. Tú también te esforzaste mucho. Además, en teoría, soy yo quien debería dirigirse a ti como señorito. ¿Qué? De ninguna manera. Sigue llamándome como siempre. Mika. A Peimón le parece que estos dos podrían continuar así hasta mañana. La maestra Jane nos pidió que nos encargáramos de nuestro trabajo y nos recomendó que tuviéramos una activa participación en la gala de poesía. Pero yo no he escrito poemas antes, así que no estoy segura de si encajaré con los demás. La verdad es que a mí también me preocupa eso. Lo importante es participar. ¡Eso! Además, no estarán solos. Se armé des muy buena escribiendo poemas. ¿En serio? Entonces, entonces tendrás que echarme una mano. ¿Acaso escribir poesía es una clase obligatoria para poder llegar a ser un caballero de Favonius? Mujer, no es para tanto. Bueno, ya está todo dicho. Nos vemos en un rato. De acuerdo. Gracias, maestra. Mika se me ha adelantado. Yo también quería pedirles ayuda. Les enseñaré a los dos. Como si yo... Sí, claro. Claro, claro. Participan en la hombra. No lo acabo yo de ver, ¿eh? Esto de... Los poemas y las melodías siguen al viento hasta llegar a reinos desconocidos. Dos peces avariciosos que de tanto que comieron apenas podían nadar. Un cristalopteronemo envuelto con cuerdas doradas. Y entonces emerge una luz de esa pequeña lámpara de cristal. Los pinzones sostienen los granos de arroz en el pico. Mientras los jabalíes salvajes ociquean ansiosos la tierra. Sean todos bienvenidos a esta gala de poesía organizada por Liyue y Mondstadt. Bienvenidos a la gala binacional de poesía. Nosotros somos los anfitriones de este evento. Yo soy Jutao, una poeta de Liyue. Yo soy Venti, un bardo de Mondstadt amante de la poesía y el vino. El propósito de este evento es estrechar lazos y promover el intercambio de poemas entre nuestras regiones. Por eso, en esta gala es de importancia crucial que todos hagan amigos y se diviertan tanto como puedan. Todos los asistentes son nuestros invitados, así que esperamos que se diviertan al máximo en esta gala de poesía. Y no olviden que pueden estar tranquilos, pues en este evento todo el mundo es bienvenido a participar. Tanto si ya escribieron poemas antes como si no. En mi humilde opinión, lo más importante al escribir poemas es la sinceridad. Es expresar todo aquello que solemos guardarnos en el corazón. Esos pensamientos que tanto nos cuesta compartir, sin importar la forma en la que se escriban. Para asegurarnos de que todo el mundo disfruta del festival. Venti y yo, hemos preparado especialmente para esta ocasión tres temas diferentes que revelaremos a lo largo de estos tres días. Sin más dilación, el primer tema es acertijo poético. ¿Un acertijo poético? ¡Qué curioso! Me parece un excelente calentamiento para comenzar con la gala. Me alegra que no nos obliguen a escribir rimas nada más comenzar. ¿Ven estas linternas que penden a lo largo de la calle? Las preparamos especialmente para este concurso de acertijos. Solo tienen que colgar su acertijo en alguna de las linternas. Venti y yo escogeremos algunos al azar. Y los leeremos en voz alta para que todos intenten resolverlos. Ahora les daremos un tiempo para que escriban sus acertijos y los cuelguen. Pueden darse un paseo y hablar con otros participantes cuando hayan terminado. Los que acierten más acertijos se llevarán un premio. Señoras y señores, la gala binacional de poesía ya ha comenzado. Resuelve el primer acertijo poético. Deja que Paymon vea qué acertijo contiene esta linterna. ¡Oh, bella morriña! Las flores deambularon con el viento hasta desaparecer en la lejanía. Un viajero me preguntó la razón y yo le respondí que accedieron al cielo para perseguir su mayor aspiración. ¿Estás seguro que lo escribió alguien de Liyue? Yo también. Había leído esta. Los poemas de Liyue a veces son demasiado difíciles de comprender. Aspiraciones, el cieno. ¿Acaso se está refiriendo a algún tipo de ave? Paymon cree que quiere decir que esta cosa está muy lejos de su hogar. En un lugar muy amplio. Y vuela muy alto. No es eso. A buen entendedor, pocas palabras bastan. ¡Oh, tú eres increíble, Paymon! Paymon siempre tiene respuesta para todo. Yo todavía tengo mucho que aprender. No es nada. Después de tantos viajes de Liyue, Paymon ha aprendido a entender estas cosas casi sin darse cuenta. Sea a lo que te refieres, yo también adquirí nuevas costumbres sin apenas ser consciente de ello cuando estuve haciendo una investigación de campo con el gran maestro. Volviendo al tema, ¿todavía no hemos resultado el acertijo? ¿Qué es esa cosa que se está describiendo? Algo que vuela alto y lejos. Me hace pensar en dientes de león. Tiene sentido lo que dices. Además, la gente demuestra que los dientes de león llevan consigo nuestros sentimientos. Pero, ¿tampoco puede ser tan simple? Estamos hablando de un acertijo de Liyue. ¿Nos estarás refiriendo a otra flor similar que provenga de aquí? ¿Tú qué piensas, Charmed? A ver, yo lo primero que he pensado ha sido el diente de león, la verdad. Creo que podría ser un diente de león. Estupendo. Ya tenemos una respuesta para cuando comience el juego. La clave está en la sinceridad. Cierto. Eso es lo que dijo Benti. Siempre y cuando tengas sentido y está escrita con sentimiento, la respuesta no es tan importante. Lo divertido es jugar a los acertijos, sea cual sea la respuesta. Vayamos a buscar el siguiente acertijo. Sí, voy a buscar uno de Monsta. Bastante entretenida. En este papel dice... Esta letra no hay quien la entienda. Tengo cuatro esquinas como un pastel rectangular. Estoy relleno de especias y aporto deliciosas sensaciones. Me devoran pieza por pieza y cuanto más como yo debo des... Pensarás con más agudeza. Una pieza por el tiempo. Bueno, a Paimon se le hace la boca agua con este acertijo. ¿En serio existe un alimento tan bueno como este? Hace que la gente se vuelva más inteligente. Paimon, para resolver los acertijos tienes que ir más allá del significado superficial. Si no, jamás vas a poder encontrar la respuesta adecuada. ¿A ti se te ocurre que podría ser Shinkyu? Ese papel lo ha pegado a Shinkyu. Entonces, este acertijo es de Shinkyu. Paimon pensó que él escribiría con más elegancia. Este festival pretende fomentar la comunicación entre ambas regiones. Así que lo escribí de forma más sencilla para que todo el mundo pudiera entenderlo y divertirse con él. Entonces, ¿no le puedes susurrar a Paimon la respuesta del acertijo? Por supuesto que no. Tú también tendrás que esperar a que anuncien la respuesta al público. ¡Rayos! Si no estás contenta con ello, ¿qué te parece si propones tú un acertijo para que yo lo tenga que adivinar? ¿Paimon? Bueno, si Paimon tiene que proponer un acertijo, Paimon lo propondrá. Paimon no tiene nada que temer. Charmed, tú ayudarás un poquito a Paimon, ¿verdad que sí? Yo siempre estoy dispuesta a ayudar. ¡Eres la mejor! Magnífico. Entonces, ya estoy deseoso de ver su talento literario. Prepárate para que... ...barramos el suelo contigo. Bueno, Paimon, relájate. Paimon se ha comprometido a idear un acertijo, pero no tiene ni idea de cómo hacerlo. ¿Será mejor que Paimon lea los acertijos de otros para encontrar inspiración? Mi cuerpo reposa sobre cuatro largas patas. No como hierba ni bebo agua. Con un rostro indiferente a mis invitados, me gusta saludar. Y ellos suelen sentarse sobre mí sin permitirme descansar. ¿Está describiendo algún tipo de animal? Debe de ser otra cosa. ¡Una silla! Diona, ¿cómo lo has adivinado tan rápido? Es que fuiste tú quien lo escribió. Para nada. Solo se me ocurrió de repente. Siempre le repito a los gatos de la taberna que en las sillas se hacen un trabajo demasiado duro como para que ellos estén rascando sus patas. ¡Vaya! Entonces, en los acertijos se mencionan otras cosas para confundirnos a todos. ¿Eso es un acertijo? Sí, gracias, Diona. A Paymon se le acaba de ocurrir uno. Quizá yo también pueda inventarme uno. Ya lo he adherido a una de las linternas. ¿Quieres que te lo diga, Diona? No hace falta. A mí no me interesa el premio. Como quieras. Entonces ya estamos listos para continuar. Claro. Diviértanse. Parece que ya se han pasado... Otra vez que han pasado. Paseado el tiempo es suficiente. Vengan. Miren todos hacia aquí. Menti y yo. Ya hemos seleccionado algunos acertijos. También hemos aprovechado para añadir algunos de los que escribimos nosotros. En un rato los escogeremos al azar para leerlos en voz alta para todos. Si escuchan el acertijo que ustedes escribieron, tendrán que anunciar a todos la respuesta correcta al final. Los que aciertan ganarán un punto y el autor del acertijo tendrá otro punto. Es justo. ¿No creen? Por supuesto. Por supuesto. El autor del acertijo debe recibir la aprobación de todos. Así es. Si no tienen preguntas, comencemos revelando el primer acertijo. Espero que digan alguna que yo sea capaz de adivinar. ¿Será que solo recibe puntos la primera persona que la resuelva? Yo. ¿Debería levantar la mano lo más rápido que pueda? Pobre Mika. Ya se está poniendo nervioso. Que digan el acertijo de Paymon. Que digan el acertijo de Paymon. Ya tenemos el primero. A ver. Vaya. Este acertijo está escrito con una letra muy particular. Tengo cuatro esquinas como un pastel rectangular. Estoy relleno de especias y aporto deliciosas sensaciones. Me devoran pieza por pieza y cuanto más como yo devores, pensarás con más agudeza. Es el acertijo de Shinkyu. Será mejor que respondas de inmediato, Paymon. No querrás que nadie te gane. Oye, tú. Será posible. Pizza. La respuesta es pizza. Aunque el autor todavía no nos ha revenado la respuesta, estoy convencida de que la de Paymon no es correcta. ¿Por qué se iba a volver alguien más inteligente comiendo pizza? Además, recuerdo que ese exótico plato tenía forma redondeada, ¿no es así? Como la carne de mora. Pero cuando la gente come pizza, se pone muy contenta. Y cuando la gente se pone contenta, piensa mejor las cosas. Claro que sí, una deducción increíble. Está bien. Paymon reconoce que se ha precipitado con la respuesta. ¿Se está refiriendo a otro tipo de plato? No, los acertijos no son tan sencillos. Y tiene que ser algo que haga que la gente sea más lista. Si Paymon lo hubiera sabido antes, habría leído algunos libros antes de venir. Seguro que le habrán servido de algo. Paymon. ¿Qué sucede? ¿Ya se te ha ocurrido? ¿Qué podría ser? ¡Un libro! ¿Eh? Son rectangulares y están rellenos de carácteres diminutos. ¿Con qué es un libro? ¡Un libro! ¡La respuesta es un libro! Lo han descubierto rápido. Estoy orgullosa de ese acertijo. Parece que el autor ya ha confirmado que la respuesta es correcta. En ese caso, un punto para Paymon. ¿De veras se trataba de un libro? La próxima tengo que pensar un poco más. ¡Somos asombrosas! Bueno, Paymon quería decir que tú eres asombrosa. Todo el mérito es de Charmel. Continuemos con el segundo acertijo. Esta vez me voy a esforzar por ser el primero en adivinar la respuesta. En lo alto del mar de nubes, entre el melancólico velo de nieve, se haya parado solitario en mitad del escenario congelado, bajo cualquier sabio miserable. Esto tiene toda la pinta de ser un acertijo de Niyue. ¡Es! ¡Yo lo sé! ¡Ay! Con esa reacción, parece que ambos ya han... Ya han estado discutiendo sobre este acertijo. Están comentando que se trata de una planta que crece en lugares altos y fríos. ¡No ha dicho Mika! ¡No es así! ¡Vamos! ¡Tú eres uno de los caballeros de Favon y usted es representante del pueblo de Morstad! ¡No! ¡No, no, no! Pero, ¿cómo dices eso? Ha sido la señorita Noel, a quien se le ha ocurrido. ¡Dilo tú! ¡Vamos! Quizás mi respuesta no sea correcta. Además, eres tú quien se ha ganado la oportunidad de decir la respuesta. Pero, hace un momento, tú... ¡Qué considerados son nuestros participantes! Es todo un bello espectáculo que ver. ¿Qué les parece si ambos de ustedes dicen su respuesta a la misma vez? Si es correcta, ambos ganarán un punto. No me había dado cuenta de que... nos hemos pasado de corteses. Entonces, Noel... Sí, nuestra respuesta es... ¡Cecilia! ¡Eso suena respuesta correcta! Esta flor, que crece en los lugares más altos y conocidos por los bellos recuerdos que trae a la gente, también se llama flor de viento, por muchos vecinos de Morstad. Si nadie se manifiesta para confirmar que la respuesta es correcta, se considerará que el autor no la considera válida. ¿Alguien propone otra respuesta? No puede ser que nos hayamos equivocado. ¿Será que es una planta de Niyue? ¿Es la flor xing-shin? ¿Ese acertijo inspira una sensación de soledad en un lugar elevado y prominente? ¡Correcto! Yo soy la autora del acertijo, en efecto. ¿Habla de una flor xing-shin? ¡No! ¡Shingyus ha adelantado a Paimon! Pero después de escuchar a los anfitriones leyendo la descripción, me he acordado de que algo que leí en un libro sobre las cecinias, yo diría que sé que sobran, pero bueno. Efectivamente, son flores que crecen presuntuosas en lugares altos. Por eso, creo que ambas respuestas son correctas. ¿En serio? ¡Gracias! Ya que la autora sí lo ha decidido, las respuestas de los tres participantes son correctas y todos obtienen un punto. Bueno, 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 bien, bien, bien. Por los siete, xing-shin, has superado a Paimon. Todavía quedan muchos acertijos por delante. Bueno, bueno, si tú lo dices. Y el tercer acertijo es... Parece que lo escribieron con mucha prisa. ¿Qué es eso que no tiene alas pero puede volar? Y que, por más tiempo que permanezca suspendido en el aire, no se va a cansar. Su barriga está llena de moras y hará glu-glu-glu al hundirse en las profundidades del mar. ¡Ese es el acertijo de Paimon! ¡El acertijo de Paimon! ¿Qué pasa? ¿Por qué se han quedado callados de repente? ¿Es que creen que mi acertijo es demasiado difícil? En realidad, es precisamente lo contrario. No nos podemos creer que sea posible que exista un acertijo tan sencillo. ¿Cómo? ¡Está bien! Mira, Paimon, la respuesta... Si tan fácil es... La respuesta es... ¿Paimon? ¿Eh? La respuesta es Paimon, ¿verdad? Es Paimon. Yo también creo que es Paimon. La verdad es que yo también estoy de acuerdo. ¡No! ¡Ninguno ha acertado! ¿Por qué están todos tan convencidos de que la respuesta es Paimon? ¿Tienes alas en tu espalda, Paimon? Uh, no. Mmm, pues no. Tú siempre flotas, pero nunca pareces cansada de flotar. También tienes un gran apetito, lo que debe costar una fortuna de moras. He escuchado decir a los caballeros que Charme rescató a Paimon del mar porque no sabe nadar, así que muy probablemente... ¡Hagas glu 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 glu! ¡Debajo del agua! Glu 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 glu. ¡Un momento! Entonces la respuesta del acertijo... ¿Es Paimon? Detente un momento a pensarlo. ¡No! La respuesta es incorrecta. Es obvio que se refiere a la cámara de Jade. ¡Esa que flota siempre en lo alto! ¡Vaya! A mí me gusta más la respuesta de Paymon. Si no hubieras añadido un par de líneas más, se habría quedado incluso más perfecto. ¿Y cuáles debería añadirles, Paymon? La mejor compañera de viaje y guía de la viajera. ¡Wow! ¿En serio se puede añadir eso? Yo voto por ello. ¿En serio lo crees? Bien, entonces Paymon confirma que la respuesta correcta es... ¡Paymon! ¡Magnífico! Y con ello, adorada Paymon, ha concedido un punto a todos los participantes que respondieron al acertijo. ¡Qué divertidos jugar a los acertijos! Y aunque Paymon no logró superar a Shinkyu, siente que hoy se irá a dormir siendo un poco más lista que ayer. Por cierto, ¿no mencionó antes Chongyun que estaba investigando algo importante? ¡Vayamos a preguntarle! ¡Hola, Paymon! Chongyun, Shinkyu. ¡Hola, Paymon! ¿Ha estado bien? Incluso por un momento había pensado que iba a perder contra ti. ¿Has venido a recoger tu premio? ¡Así es! Si lo quieres, yo estaré encantado de dártelo a ti, Paymon. ¿De veras? ¿Qué es? Una donación especial de la directora de la funeraria Al Camino. Un cupón de 2x1 en sus servicios personalizados. No pensé que querrías hacerte con este premio, Paymon. ¡Ah, no! ¡No, gracias! Quédense ustedes el premio. ¿Ah, sí? Entonces me lo quedaré yo. ¡Guárdatelo bien! Solo con llamarnos ofreceremos nuestros servicios en cualquier momento y en cualquier lugar. Y si tienes suerte también, lo ofreceremos y... Bueno, si no pudieras llamarnos. ¡Anda, qué! ¿Nos buscabas por algún motivo, Paymon? ¿Cómo que nos buscabas? Paymon ha venido buscando a Chongyun. ¡Nauti! Parece que necesita ayuda. ¡Ah, eso! ¿Y si te lo digo en forma de acertijo? ¿No había terminado ya la competición? Demonio parece, demonio no es. Malvado parece, diabólico no es. Desde lejos se le ven evitar sin rozar el suelo, pero desde cerca es imposible de encontrar por más que intentes buscarlo. Parece la descripción de uno de esos pequeños fantasmas del bosque. Será mejor que lo explique. Lo cierto, es que esta mañana vi la sombra de una criatura no humana. Su cuerpo flotaba sin apoyarse sobre ningún tipo de objeto y era transparente como si se pudiera traspasar. Creí que había encontrado un espíritu que no se había espantado por mi positividad congénita, así que me dispuse a exorcizarlo de inmediato. Pero ninguno. De mis métodos surtieron efecto. Y justo cuando quería confirmar lo que tenía ante mí, se desvaneció en el aire sin dejar rastro. ¿Estás seguro de que no es un espíritu o algo parecido? No lo es. Puedes sentir que era una entidad física. Además, si se tratase de un espíritu, ya había huido en el instante en que me vi aparecer. También es culpa mía. Estaba tan emocionado que olvidé comprobarlo primero, antes de tomar acción. Ahora, ¿qué lo pienso? Si eso no era un espíritu maligno, ¿habrá ofendido a alguna de tus nombres? No, hombre, no. No pienses así. Simplemente era algo que no habías visto antes. Es normal que reaccionaras así. Además, ¿para eso estamos aquí? No, para averiguar la verdad. ¿Qué piensas tú, Venti? ¿Has conseguido resolver el acertijo de Chongyun? ¿Qué tal si lo intenta primero la señorita Juta? Eso quiere decir que sí. Si soy sincero, todavía no estoy segura de la respuesta. Solo puedo decirles que en menos... Al menos... Podemos estar tranquilos, porque es muy poco probable que esa cosa sea un espíritu maligno de Niyue. ¿Y qué tal si incorporamos esta búsqueda en el evento de poesía de mañana? ¿Te refieres a que podemos jugar a eso mientras escribimos poesía? Casi, pero no. Las buenas ocurrencias no surgen en la mente como por arte de magia. Yo les recomendaría que descansen bien esta noche y que se relajen. Pero mira cómo tus ojos desvían la mirada hacia el punto de vino. Hacia el puesto de vino. Cómo no. Típico. Es Venti. ¿Qué esperabas, Feimon? ¿Qué esperabas? ¿Qué esperabas, Feimon? Gracias por ver el video